Música Conoce la nueva imagen del Deportivo de Santa María de Pépar. El jefe delegacional Abelino Méndez Rangel reinauguró este deportivo el pasado 21 de octubre del 2017. Que hoy estemos aquí entregando esta obra pública, que significa mejor calidad de vida y que significa que nuestros niños y nuestras niñas van a tener espacios recreativos, deportivos para que se puedan desarrollar mejor. Es responsabilidad de todos nosotros cuidar los espacios públicos. El evento contó con la presencia de la Banda de Guerra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, la participación de 16 equipos de fútbol, equipos de frontón, de la comunidad prepasí y vecinos del lugar. Pues este espacio cuenta con un reglamento interno general y cada una de las áreas que integran este conjunto deportivo también tiene un reglamento. Contará también con un policía auxiliar intramuros que está dentro de este deportivo para el buen desempeño de la vida orgánica del mismo. Entonces vecinas tengan la seguridad de que hay gobernabilidad dentro de este espacio porque así lo han planteado ustedes y aquí están los resultados. Con estas acciones la comunidad puede disfrutar de espacios sanos para la convivencia social. Regeneremos juntos Xochimilco, patrimonio cultural y natural de la humanidad. ¡Gracias!